Noche de insomnio por la ola de calor. Gran parte de España alcanza temperaturas imposibles. Esta pasada noche, solo Murcia, algunas zonas de Andalucía y Ceuta y Melilla se han librado de esas tórridas temperaturas. El resto de España a sufrir con un calor extremo que al menos nos acompañará hasta este jueves. En Jaén el calor apieta y bastante. 46 y 48 aquí en Jaén. Estamos pasando las de Caín diría yo. Están ya sudando, un pollo. Lo peor llega por las noches. Es inconcebible que tenga 27, 28 grados y se tope. Si es que son las 2, las 3 de la mañana ya hace un calor horrible. La cama parece que te agobia un poquito más el calor. En plena cuarta ola de calor, la capital es un desierto. Estamos con el aire, asomamos la cabeza a la ventana y es que no, parece un horno. Aire acondicionado, agua y mucha paciencia. Pero bueno, ya está. Estamos acostumbrados muchos años y hay que seguir para adelante y ya está. Una situación que también sufren en Barcelona. Mira cómo me brilla el hombro. ¿Estás viendo cómo me brilla? Allí la humedad hace que las altas temperaturas se noten con más intensidad. De sombra en sombra y cuando llegas te bebes un vaso de agua y con el aire acondicionado porque si no es que va sudando por todos lados. Baños nocturnos en la playa o refugiarse en las terrazas es la solución para muchos. Ya cuando baja el sol y todo, hace, bueno, corre un poquito de viento y salimos aquí. 15 comunidades están hoy en alerta por temperaturas máximas. El País Vasco se lleva la peor parte. Allí el termómetro marcará los 42 grados.